¿Qué tal? Una semana más tenemos nuestro encuentro con académicos y académicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y en esta oportunidad nos acompaña el doctor Gonzalo Gutiérrez Gallardo, quien es académico e investigador del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Con él hoy día vamos a tratar un tema que está absolutamente de moda, en boga y por supuesto porque define también algo muy importante como es quizás la producción y la economía de nuestro país, como es el litio en Chile. ¿Qué tal doctor Gutiérrez? Bienvenido a nuestro programa y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que todo, doctor Gutiérrez, nos gustaría que nos dices a conocer específicamente su experiencia en el ámbito académico y cómo finalmente usted desimbolecró con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Sí. Bueno, yo soy de Villa Alemana, estudié en el Liceo de Vilcué y al egresar del liceo postulé a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Allí hice mi licenciatura y posteriormente al terminar la licenciatura en física trabajé en distintas actividades y el año 91, el año 91 sí, me ingresé al posgrado en la Universidad Católica de Santiago. Hice ahí un magíster, un doctorado, la tesis la hice entre la Universidad Católica y la Universidad Estatal de Luisiana, en Estados Unidos, para después, posteriormente, hacer un postdoctorado en la Universidad Uppsala, en Suecia. Volví a Chile a la Universidad de Santiago como investigador asociado, estuve allí cuatro años y postulé a un concurso que se abrió en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile para profesor asistente y postulé al concurso, lo gané, y desde ahí estoy desde el 2004, después con profesor asociado, en la Universidad de Chile, en el Departamento de Física. Así que ya llevo varios años con distintos proyectos, con estudiantes de doctorado, con un grupo de trabajo, que es el grupo nanomateriales, y desarrollando investigación, como se hace en la Universidad de Chile. ¿Y doctor, qué tipo de investigación está llevando a efecto en estos instantes, en el tiempo presente? Ahora estoy investigando en mecánica estadística, termodinámica y transferencia de energía. Esos temas son los que llevo a cabo fundamentalmente con simulación computacional. Mi área de especialización general es la física de materiales, es cómo estudiar materiales, metales, vidrios, u otros materiales, desde el punto de vista atómico, con herramientas de la mecánica cuántica. Es decir, cómo aparecen estas propiedades emergentes, la dureza, la resiliencia, el brillo de un material, la conductividad eléctrica, la conductividad térmica, a partir de sus componentes últimos, que son los átomos y las moléculas. Entonces, si uno estudia cómo se agrupan esos átomos a moléculas, y hace un cálculo mediante mecánica cuántica, puede tener luces de por qué tal material es de un determinado color, por qué tiene esa dureza, por qué tiene esa densidad. Ese es el marco general de mi investigación, y ahora en particular estoy preocupado de las propiedades de transporte. Es decir, conductividad térmica, conductividad eléctrica, cuáles son las características que llevan a tener esa conductividad eléctrica, por ejemplo, en un vidrio metálico, o en un determinado material. Y en este sentido, doctores, para que nuestros seguidores se hagan una idea, ¿cuál es la aplicación práctica o dónde, en la práctica, en lo cotidiano, encontramos estos estudios o esta aplicación de estos estudios? La aplicación práctica es más o menos directa, no en el sentido de mi propia investigación. Mi propia investigación es más fundamental, más teórica. Pero digo directa porque, por ejemplo, hoy día lo que usted necesita es ahorrar energía, y por lo tanto ver qué tipo de materiales pueden tener una buena conductividad térmica o una buena aislación térmica, que es el estudio del transporte de calor. Y por lo tanto la pregunta es la siguiente, uno tiene en la tabla periódica 130 elementos más o menos. ¿Qué existe alguna combinación óptima entre esos elementos? Por ejemplo, yo tomo cobre, los junto con plata, hago una aleación con silicio. ¿Qué conductividad térmica va a tener eso? ¿Puedo encontrar un material en que no transporte calor, en que no haya conducción de calor? ¿Puedo tener un material en que puedo tener conducción de calor en un sentido, pero no en el sentido opuesto? Por lo tanto, ese es el tipo de preguntas que nos hacemos, y hacemos cálculos mediante mecánica cuántica de cuáles son la conducción de calor que producen esa combinación de materiales. Y por lo tanto, esa es una prospección que después se puede realizar en laboratorio, y si es que el laboratorio es posible realizarlo y después a bajo precio o con otras características, entonces podría ser realizado por industria en forma más masiva. Esa es un poco la cadena de acontecimientos y por lo tanto, de ese punto de vista, es una investigación del mundo real. Hay otra física que se dedica mucho más a cosas fundamentales, por ejemplo, agujeros negros, astronomía o el Big Bang, etc. En este caso, también es teórica, también tenemos herramientas muy sofisticadas, como la mecánica cuántica, como la mecánica estadística, pero es sobre propiedades de materiales reales. En particular, también en nuestro grupo hay un profesor que desarrolla los materiales fotovoltaicos. ¿Qué tipo de materiales pueden ser mejores para una celda fotovoltaica que tenga más eficiencia? Ese es el marco general de nuestra investigación. ¿Y por qué usted en lo particular se ha interesado en este tema? Ah, ese es un buen punto. Es más que nada, Augusto, siempre he tenido la inquietud de la termodinámica en el sentido siguiente, que el calor es una forma de disipación de energía. Algunos le llaman, es energía no útil, ¿no es cierto? Porque hay energía que realiza trabajo, que sirve para mover objetos. Pero usted cada vez que mueve un objeto, por ejemplo, en una misma mesa, si usted mueve algo, parte de la energía que ocupó para moverlo se fue en el roce y en la disipación de calor. Y esa es energía perdida, energía mala. Y las leyes de la termodinámica, eso lo dicen claramente. Usted puede hacer transferencia de energía, pero no toda la energía la puede transformar en mover algo, sino que siempre parte de energía se va en calor. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Y eso tiene que ver con esta entropía. Y la entropía, de alguna manera, define también una línea de tiempo. Porque todas las cosas dejadas espontáneamente tienden a desordenarse. Pongo un ejemplo. Si usted tiene gas en un cuadrado, o sea, en un cubo, y tiene la mitad con gas, y saca esa separación, la mitad del gas no queda ahí. Se llena todo el gas, o sea, se desordena mucho más. Usted lo tenía ordenado en una parte de la caja, y este se le va a llenar a todo el volumen. Entonces se le desordenó. Y la gran pregunta, creo yo, que viene del siglo XIX, es por qué existe esa ley de la termodinámica, la ley del crecimiento de la entropía, que produce disipación. Y eso es lo que hoy día está muy en boga también, porque tiene que ver con la teoría de información. Cómo usted pierde información por causa de la disipación. Si usted tiene un cable, y con eso termino, pero que es un punto que a mí me apasiona y es muy interesante, por un cable usted puede transmitir información. En tiempo de voz era los sonidos, ¿no es cierto? Punto y raya. Punto y raya. Y también la voz. Y el problema es que si el cable es muy largo, su voz, que va en forma de ondas de corriente, llega distorsionada al receptor. ¿Y por qué llega distorsionada? Porque la corriente, al ir por un cable, disipa calor. O sea, las ondas que iban muy bien definidas, se van disipando en el calor, igual que el roce que mostraba delante, que disipa calor en una mesa. Y por lo tanto, la información de las palabras que ustedes, los locutores, las dicen muy claramente, es posible que después de muchos kilómetros, lleguen distorsionadas. Porque ha perdido la fuerza. Y por lo tanto, pierde información. ¿Y por qué pierde información? Porque esa información se va en forma de calor. Se va en la ley, nuevamente, decrecimiento de entropía influye allí. Y por lo tanto, uno puede ver que la transmisión de calor y la conducción de calor tiene que ver con la ley de crecimiento de entropía y tiene que ver con información y con todos estos temas muy modernos. Entonces, ese es el fundamento de lo que estamos estudiando y que relaciona cuestiones que aparentemente son muy diferentes, pero que tienen el mismo fundamento. Sí, solamente una curiosidad de un simple oyente. ¿Este calor que se pierde, se puede recuperar, se puede utilizar? Es difícil poder utilizar ese calor, pero eso es lo que se trata de hacer. Por ejemplo, en los automóviles, lo que se hacía antes es que usted cuando aprieta el freno, el freno rosa con el resto de la rueda y genera calor, pero frena el automóvil. Y por lo tanto, una energía que era útil, que era la de movimiento automóvil, usted la disipa como calor, pero frena el automóvil, que es lo que necesita. Entonces, uno podría decir, bueno, ese calor que generé ahí, ¿lo puedo ocupar? Que es la palabra, la pregunta que usted me hace, que es la que se han hecho ingenieros de todas partes. Hoy día, claro, ese calor mismo se usa para producir a la vez electricidad. No directamente como la transmisión de calor en electricidad, pero sí usted cuando aprieta el freno hoy día, lo que genera es, mueve un dínamo, que al tener que moverlo y generar electricidad, frena el automóvil también. Y por lo tanto, esta energía que se pensaba que es solo en desuso, usted puede ocuparla. Pero tiene un límite. No puedo transformarla toda, pero sí una gran mayoría. Y esas son las grandes investigaciones que hoy día hay en eficiencia energética, tanto a nivel ingenieril como a nivel físico más fundamental, atómico, molecular, que es un poco en el área que trabajamos nosotros. Bueno, un gran desafío, porque hoy día la demanda de energía es bastante y los recursos para producirla cada vez son menos. Exactamente. Exactamente. La solución, la mayoría de los expertos dice, no es sacar más combustibles fósiles o no es sacar más energía fotovoltaica, sino que una parte de la gran solución es la eficiencia energética y el ahorro de energía. Y nosotros habitualmente hay mucha energía disipada que se puede reutilizar, tal como usted lo ha planteado. Entonces ese es uno de los grandes desafíos y ahí tendríamos, no es necesario cosechar más energía o transformar más energía a otros lados, sino que primero ocupar mejor la energía que tenemos. Bueno, les recuerdo que hasta ahora estamos conversando con el doctor Gonzalo Gutiérrez Gallardo, quien es académico investigador del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Él es profesor asociado y su área de investigación va por el tema de la fisia teórica de la materia condensada. Bueno, y el motivo de tenerlo hoy día también acá en nuestro programa tiene que ver con hablar del litio. Y precisamente a partir de ahora nos vamos a introducir a este tema. Y quisiera, profesor, que nos dijera en simple kilo qué es el litio. El litio es un elemento químico, es el tercer elemento químico de la tabla periódica, pero que tiene una propiedad muy interesante. Es el metal maldebiano que hay y por otro lado tiene un alto potencial electroquímico. Entonces, hoy día su uso principal es en baterías de litio. Anteriormente tuvo otros usos tradicionales, como por ejemplo, usarlo como aditivo en los cerámicos, en los vidrios, para bajarles el punto de fusión y poder moldearlo más fácilmente. También se usaba en grasas lubricantes. También se usó como combustible de la bomba de hidrógeno. Y por eso fue en realidad un elemento estratégico a partir de los años 50. La bomba de hidrógeno se hace con un isótopo de hidrógeno, que es el tritio que no está en forma natural y hay que producirlo artificialmente a través del litio. Pero a partir del año 91, cuando Sony inventó la batería de John Litio y por la cual los científicos que han trabajado allí recibieron el premio Nobel el año 2019, tres químicos con el premio Nobel, por el desarrollo de la batería de litio, por lo tanto no es una cosa trivial, el litio empezó a tener su principal uso para acumular energía eléctrica. ¿Por qué en su tiempo fue tan revolucionaria la batería de litio? La batería de litio es revolucionaria, diría yo, a partir del año 91, porque ha reemplazado primero una serie de baterías de otros materiales que había, en particular las de plomo ácido, por ejemplo, las que todavía se usan en los automóviles, que son muy pesadas y guardan muy poca cantidad de energía. El litio es todo lo contrario. El litio, por el gran potencial electroquímico y por ser liviana, usted puede hacer baterías que tienen en un pequeño volumen físico, puede guardar una gran cantidad de energía. Y eso es lo que han hecho posible los teléfonos celulares, los computadores portátiles, toda la electrónica prácticamente que conocemos, porque hemos podido transportar ahí mismo esas baterías. De otro modo, habría sido imposible. Y este desarrollo empezó el año 91, se consolidó ya en los años 2000, al comienzo las baterías de litio eran caras y no tenían resueltos ciertos problemas. Por ejemplo, explotaban. Yo creo que los autores han escuchado eso. Si usted las recalienta, pierden su capacidad, etcétera. Tenían un rango de temperaturas de uso muy pequeño. Todo eso se fue solucionando y a partir del año 2000, 2005, ya se ganaron el mercado definitivamente porque bajaron, por un lado, de precio y, por otro, subió su calidad y su capacidad de guardar energía. Y, por lo tanto, son las que hoy se usan en todos los artefactos eléctricos portátiles, son los que han hecho posible que existan drones, porque los drones tienen baterías de litio que son muy livianas y, por lo tanto, puede volar. Y son las baterías que van a hacer posible la transición de la electromovilidad, pasar de automóviles de combustión interna a automóviles eléctricos, porque son livianas y son muy potentes energéticamente. ¿Y cómo yo, por ejemplo, si encuentro el litio en forma natural, ¿qué es lo que observo yo en lo físico? Mire, ese es un buen punto. El litio se dice que es ubicuo, que está en todas partes, lo que es cierto, pero en forma económicamente factible de explotar, está en muy pocas lugares. Y se encuentra de dos maneras en la naturaleza, en forma de roca, que es el espudumeno, que es como lo sacan, por ejemplo, en Australia, y también en la salmuera de los salares, como es el caso de los salares que existen en el cono sur. En Chile tenemos cerca de 60 salares, en Argentina hay salares en la zona de Jujuy, y en Bolivia hay también salares en la frontera con Chile, por ejemplo, el salar de Uyuy. Y en Chile, el principal salar donde se encuentra litio en una buena ley es el salar de Atacama. Entonces, usted el litio lo encuentra en esas almueras en poca cantidad, 0,1 o 0,2%, y tiene que hacer un proceso de refinación y de obtención para poder finalmente obtener lo que es el carbonato de litio. Esa es la forma natural en que es la materia prima del litio, que son estos cerros de arena blanca que muestran en televisión generalmente. Bueno, y a partir de eso, doctor, ¿se hace complicado o no es tan complicado poder hacer todo el proceso químico para extraer el litio después que tenga un uso, por llamarlo de alguna manera, comercial? El proceso tiene su ciencia y su arte, pero yo diría que no es tan complicado como el proceso, por ejemplo, del cobre. Y siendo más más claro, diría que es un proceso simple. ¿En qué sentido? El que se ocupa el menos en el salar de Atacama. En el salar de Atacama se hace lo siguiente. Usted tiene el salar que tiene una costra salina arriba, entonces se perfora esa costra y a los un metro, dos metros, a veces cinco metros, dependiendo, usted encuentra la salmuera, que es un líquido. Esa salmuera se bombea y se pone en piscinas de decantación. Piscinas que son del tamaño más o menos de una cancha de fútbol y usted va pasando de una piscina a otra y va quedando un sedimento abajo, evapora todo el agua, va quedando un sedimento cada vez más espeso. Y eso significa que tiene litio con un cierto porcentaje, después con un porcentaje mayor y así sucesivamente y puede sacar también otros elementos químicos de allí, por ejemplo, potasio, yodo, oro, la propia sal, alita, sal de cocina y distintos elementos. Y con esas piscinas de decantación usted termina con un 5 o 6% de litio y después esa salmuera final la lleva a una fábrica que puede ser, por ejemplo, en La Negra, frente a Antofagasta hay una planta, otras están al lado propio del salar, donde se hace una extracción por solvente. Entonces, este proceso es un proceso muy antiguo que es similar al que se usa para las sal de Cahuil en la séptima región. Y en ese sentido es que digo conceptualmente no es complejo, es mucho más simple que el caso del cobre o de cualquier otra minería que usted sabe primero saca la roca, tiene que hacer flotación, tiene que hacer una serie de procesos tanto físicos como químicos y electroquímicos para poder terminar al final con un 32% o un 60% o un cobre fino. Acá es mucho menos sofisticado. Por lo tanto, obviamente, involucra menos costos de producción. Exactamente, es un punto claro. Los costos de producción son mucho menores, porque usted ocupa prácticamente la radiación solar que está gratis para evaporar. Y por otro lado, son muy intensivos en agua, o sea, son muy costosos medioambientalmente, diría. Y eso hace que los costos de producción sean muy baratos y lo que marginan las dos empresas que están operando en el solar de Atacama, que son empresas privadas, SQM y Albe Marle, es muy grande, porque además esas empresas ya tenían la infraestructura para sacar el litio a puerto construida, que era la infraestructura del cobre que estaba en Chukicamata. Bueno, hoy día se habla mucho del litio porque obviamente por lo que usted ha explicado antes la demanda ha aumentado y va a seguir aumentando producto de esta entrada de la electromovilidad que hoy día se habla mucho de esto y la producción de vehículos eléctricos está aumentando bastante. Chile puede enfrentar esta demanda con lo que podría producir? Sí, Chile de hecho ha estado enfrentando esta demanda, ha bajado ahora en los cuatro o cinco últimos años porque Australia ha aumentado esta demanda. Pero el punto es el siguiente que creo yo importante. Si es que uno considera que el litio es un mineral común y corriente y que hay que venderlo como materia prima entonces es difícil poder competir con otras demandas o seguir explotando salares como de lugar porque en los otros salares como decía antes la ley es mucho menor. El litio tiene valor solo si es que lo vendemos como parte elementos de las baterías de litio o incluso podríamos pensar en ensamblar baterías de litio pero si uno es más modesto puede pensar en construir aquí electrodo cátodos ánodos electrolitos grasas distintos elementos que tiene la batería y en ese sentido usted multiplica por el doble triple y mucho más el producto de materia prima el litio que es el carbonato litio hay un estudio Corfo en que dice que si una cierta cantidad de carbonato litio vale uno cuando usted esa cantidad la pone en batería vale cien y entre medio tiene toda una gradación de elementos que son elementos de batería cátodos ánodos que es multiplicar por cinco por diez por quince por veinte el valor de la materia prima entonces lo que hemos sostenido bastante gente especialmente científicos ingenieros es que lo que debe hacer Chile es no vender su litio como materia prima sino que como elementos de batería o sea ponerle valor agregado ponerle ciencia y tecnología para nosotros que trabajamos en una facultad de ciencia que vemos la calidad de nuestros alumnos de nuestras alumnas de los estudiantes que están haciendo doctorado es una cosa muy natural pensar que tenemos las capacidades para hacer desarrollos tecnológicos de alta calidad y el litio es un elemento que nos permitiría hacer eso claro porque la experiencia del cobre es bien distinta se vende cobre como materia prima y después en otros países se hacen elementos que incluso nosotros mismos volvemos a comprar sería bueno cambiar entonces ese modelo y efectivamente el litio darle valor agregado fabricando elementos que sirvan para su uso en la electromovilidad por ejemplo exactamente exactamente el caso del cobre es un caso muy paradigmático de una mala política pública porque efectivamente a nosotros nos venden después elementos manufacturados incluso los cables de cobre fino u otros elementos en el litio eso se podría cambiar y por qué se podría cambiar porque la industria de litio es pequeña por lo tanto es mucho más flexible hacerlo y el otro elemento que es muy importante es que en la industria del litio hoy día es clave para la electromovilidad o para la transición energética nosotros sabemos que el cambio climático es por efecto antropogénico es decir el ser humano ha ocupado una parte de combustibles fósiles esos combustibles fósiles tiran gases de efecto invernadero a la atmósfera y eso ha hecho que aumente la temperatura promedio global y haya todos estos grandes cambios climáticos de modo que es un imperativo poder ocupar energías renovables no convencionales la principal de esa es la fotovoltaica la eólica que usted lo que cosecha es energía eléctrica y esa tiene que almacenarla para almacenarla las baterías de litio entonces y para la electromovilidad baterías de litio ¿qué le interesa a las grandes empresas que hoy día hacen baterías y que están interesadas en electromovilidad y hablo de PMW de Mercedes-Benz de Tesla de General Motors de Toyota Mitsubishi etcétera ellos lo que les interesa es tener un proveedor de largo plazo seguro y que pueda venderles a precio preferencial digamos largo plazo 15-20 años entonces ellos pueden cambiar con seguridad a la electromovilidad pongamos ese ejemplo ¿qué es lo que se puede hablar con ellas? bueno que se vengan a instalar a Chile pero no como un enclave sino que de manera abierta al ecosistema científico tecnológico nacional es decir que puedan trabajar con nuestros científicos con nuestros ingenieros con nuestros empresarios con nuestras pymes con nuestros emprendedores ¿qué se necesita para eso? se necesita una política de Estado que vaya más allá del gobierno respectivo y que vaya más allá de las empresas privadas respectivas que explotan el litio porque las empresas privadas lo que les interesa es la ganancia y si es que mañana tienen ganancia en otra cosa podrían dejar botado eso y se van a otra industria y es completamente legítimo ese es el fin que tienen y por lo tanto quien puede asegurar una provisión de largo plazo es el Estado ni siquiera un gobierno por lo tanto tiene que haber una política de Estado y tiene que pasar el litio a control del Estado lo que no quiere decir no trabajar con empresas privadas todo lo contrario control del Estado en asociación con privado de las cosas que no sepamos hacer pero que las podemos aprender a hacer que son estas grandes empresas ese es más o menos el esquema que se planteó no es que lo diga yo ahora sino que lo que se planteó el año 2015 en la Comisión Nacional del Litio esa es una política de Estado para el litio y que es de alguna manera lo que Bolivia está haciendo con a su manera y lo que pretende hacer Argentina también entonces podríamos nosotros también tener un triángulo virtuoso del litio con alianzas estratégicas en ciencia y tecnología con estos países vecinos bueno sin duda un gran desafío para nuestro país sobre todo ahora que se está hablando de la licitación precisamente del litio donde obviamente ahí la parte política también viene a involucrarse de manera bastante activa bueno y frente a este escenario ¿cuáles son los principales mercados que hoy día consumen litio a nivel mundial? mire los grandes consumidores hoy día de litio son China Europa y Estados Unidos Europa los países más adelantados que tienen una industria automovilística potente porque el principal uso para el litio hoy día son las baterías de litio las baterías para los elementos pequeños baterías para automóviles y baterías también que se llaman super baterías para alimentar pequeños billorrios pequeños caceríos que están alejados de algún centro cercano y esas empresas están hoy día en China para la electromovilidad en Europa y en Estados Unidos porque han habido leyes y han habido decisiones de cambiar el parque automotriz a un parque eléctrico y por lo tanto lo que usted va a necesitar en baterías de litio es muchísimo lo que trae aparejado eso también es que va a necesitar también más cobre para esos automóviles o sea son dos noticias buenas para nosotros pero en la medida que no sigamos vendiendo estos elementos como materias primas porque ahí es poco lo que vamos a sacar lo que tenemos que meternos es en esa ola tecnológica y lo que es interesante es que podemos meternos en esa ola tecnológica o sea esto no es una quimera no es una expresión de deseo sino que lo podemos hacer y en el litio especialmente bueno doctor yo le quiero agradecer que haya participado con nuestro programa en esta oportunidad hablando precisamente del litio la importancia para nuestro país yo no sé si usted quiere agregar algo que no le haya consultado que usted quiera manifestar ya al final de nuestro programa solo unas palabras que son de coyuntura sobre esta licitación que elevó el gobierno que pienso yo y he conversado con muchos otros colegas y expertos del tema esta no es una buena licitación para el país porque esta licitación tal como estábamos hablando lo que se hace es entregar la extracción de litio a empresas privadas para que lo vendan como materia prima en 5 o 10 años más después que terminen la exploración eso no es bueno para el país lo que necesitamos es poner empresas de valor agregado de litio en Chile y por lo tanto yo espero que esta licitación no llegue a puerto y solicito como muchos otros profesores y academias con los que he hablado al gobierno presidente Piñera que suspenda esta licitación porque esta licitación no es buena para el desarrollo científico tecnológico no es buena para los que estudian ciencia no es buena para los estudiantes que están en institutos profesionales porque no los estimula a que hagan sus aprendizajes lo que necesitamos es decirle a esos jóvenes si en Chile van a poder desarrollar sus talentos van a poder desarrollar lo que han aprendido y para ello necesitamos poner el litio en una cadena de valor no venderlo como materia prima eso es lo más así no cometeríamos un error que ya hemos venido repitiendo durante los últimos años con el cobre exactamente y anteriormente con el salitre bien doctor le agradecemos mucho su participación en nuestro programa esta semana acá en Canal 2 y en Chile en FM hablando precisamente de esta materia tan importante como el litio así que muchas gracias por haber estado con nosotros yo le agradezco a usted la invitación y esta conversación tan franca y entretenida que esté muy bien muchas gracias bien de esta manera hemos conversado con el doctor Gonzalo Gutiérrez Gallardo académico investigador del departamento de física de la facultad de ciencia de la universidad de Chile esta semana como siempre con nuestras conversaciones con académicos y académicas de la universidad de Chile será hasta un próximo programa Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi La entrevista